¿Quieres tener unas reverberaciones como si estuvieras en un estudio pro? Déjame pensar, déjame pensar, hay un plugin gratis y va a haber una librería también gratuita 100% gratis estas dos cosas para Windows, para Mac, para todos los sistemas, para todos los DOS que se te puedan ocurrir Ahorita vamos a probar exactamente a qué me estoy refiriendo Pero te quiero avisar que es de tiempo limitado, o sea los primeros 7 días de marzo Va a estar siendo gratis para que lo descargues, para que lo aproveches, para que le saques jugo Y empieces a meter reverberación a lo cabrón con este plugin Entonces déjame te lo presento, la marca se llama Overloud, aquí lo tenemos Y Overloud ya es una marca que nos ha entregado cosas anteriormente Nos ha dado creo que dos plugins gratis por ahí Así que yo estoy seguro que tú ya tienes una cuenta con ellos Si no la tienes es mejor que vayas, que hagas tu cuenta, va a ser muy rapidín para empezar Ahorita la vamos a necesitar A muchos nos llegó un correo a los que ya habíamos tenido algo gratis con ellos Si no en esta página que me acabo de encontrar ahorita Que estaba buscando un poco más de información de este plugin Y bueno yo ya conozco un poquito de esa marca de Overloud Hace cosas buenas, hace cosas de calidad Plugins chidos Y están mostrando, están regalando las respuestas a impulsos De un estudio de grabación que está en Milán Creo, si no me equivoco Entonces a simples rasgos es un estudio profesional Un estudio que se ve que está chido hasta acá Se llama Blackstar Studio Entonces ellos así se pusieron dedicadamente a poner micrófonos A hacer las mediciones y a grabar esas respuestas a impulsos Para que tú lo puedas ocupar dentro aquí del plugin Que ahorita también va a estar gratuito Entonces aquí nos dice que va De hecho te dicen Incluso también estamos modelando los cuartos Te dice que esta colección trae 7 cuartos de Blackstar Studio Que está ubicado en Milán Y también el baño Que chido ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más viene acá? Solamente por unos días va a estar completamente gratuitos Te va a incluir 25 respuestas a impulso Del Main Room Del cuarto principal Del Control Room tenemos 4 Después del Booth y Sound Lock tenemos 3 Del Machine Room tenemos 1 Del Living Room tenemos 4 Del Baño tenemos 2 Y de Sicilian Reverb Este es tan chido Tenemos 1 nada más Entonces aquí también viene que Estos Estas respuestas a impulsos Fueron grabados con micrófonos como AKG Como Altes Que no conozco Ships Neumann Colds Se ve que son O sea micrófonos chingones ¿No? No son cualquier Cualquier respuesta ahí a lo wey ¿Qué más tenemos? Viene con 50 presets Bla 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 Todo esto gratis Aquí dice Esto va a estar disponible Hasta el 7 de Marzo Así que tenemos unos días Nada más Hoy es 2 3 de Marzo Así que tienes unos 4 días Para poderlo aprovechar Y es mejor que vayas ¿Qué más? Esta Blackstar Se va a volver Una expansión De paga Así que aprovechalo Después aquí nos dice Que viene para Mac De 10.6 en adelante También viene para Windows 7 Para arriba Viene en VCT Viene en AU Viene en AX Viene en RTA O sea Los usuarios de Pro Tools 11 en adelante Si lo vamos a poder utilizar Y todos los demás Pues ya viste los formatos ¿No? Ahora ya vamos a cerrarle Por acá Acuérdate Hasta el 7 de Marzo Quiero mostrarte un poquito Para que veas La página del estudio Blackstarrecordingstudio.com Y aquí nos viene Un poquito de los planos Entonces Aquí grabaron dos Hicieron varias mediciones Aquí grabaron Unas dos respuestas Aquí otras dos Y cuatro Y así te hicieron tu librería Y ahí vienen las fotos También como para que le eches Una ojeadita Y digas Ok Quiero sonar A este estudio En realidad O sea Escúchalas Y si están chidas Y si te gustan Adelante Pero también échale una vista A su estudio Y me gustaría Emular Esas reflexiones Que nos pueden dar ahí Se ve que la neta Está muy bien tratado Acústicamente Habría como que Escuchar exactamente Cómo está la onda Pero se ve perfecto Todo O sea Los paneles Ve el equipo Qué chulada Es un estudio chingón Un estudio profesional Pero ahorita no venimos A chulear sus distresos Ni sus 1176 Que tienen por ahí Universal Audio Todo chido Mira Una chulada Venimos sobre el plugin Entonces aquí viene Blackstar Studio Entonces Respuestas a impulsos Es esta colección Completamente gratis Aquí también viene Rematrix Y aquí es en donde viene El truco Tú tienes que tener Este plugin que está aquí Que se llama Rematrix Este Rematrix Va a venir En dos versiones La versión pagada Y la versión Gratuita Si tú tienes La versión pagada Pues qué chido Porque vas a poder Para empezar Te van a dar una librería Y todo Y te va a venir Sin trabas O sea Le vas a poder agregar Drive Le vas a poder Meter ahí una compresión A tu reverberación Y ahí como Ponerte bien master En tu reverberación Pero si tú lo que quieres Es usar una reverberación Y tú tienes compresores Y meterle drive Después en tu cadena Con otros plugins También lo puedes hacer Y por eso yo me voy Por la versión gratuita Me ahorro un dinerito Y me funcionan Estas librerías Entonces aquí también Vienen los pasos Ahorita te voy a platicar Un poquito de cómo Descargarlo Cómo instalarlo Cómo activarlo Porque es un rollo Y listo Aquí ya tengo el plugin Y quiero que escuches Primero en dónde Lo voy a estar metiendo Entonces es una voz Vamos a escuchar Vamos a estar Usándolo en esa voz Nada más para checar Qué es lo que Nos va a estar emulando Aquí ya me sale Bueno esto es Rematrix Te lo presento Por si no lo conocías Rematrix es este plugin Yo lo veo como Un contact Aunque contact es para instrumento Obviamente este no es para instrumento Pero como una suite Por decirle de alguna manera O una aplicación O un plugin En el cual viene player Que es la versión gratuita Igual que contact Y viene la versión de paga Sin peros Sin nada Todo ahí lo puedes ocupar Y aparte te dan una librería No sé bien exactamente Cuánto cuesta Pero cuesta Entonces a esta es la versión gratuita Ahorita te enseño a descargarla Y aquí en el lado izquierdo Vienen los bancos Aquí en la parte de abajo Vienen los presets Entonces date cuenta Como en el banco número 1 Que ya no lo incluye Que dice multilayer Nos incluyen 30 30 presets Aquí Y en la parte de abajo Tenemos otros 21 ¿No? Entonces ahí Si lo sumamos Nos van a dar como 50 50 y tanto 51 Aquí ya viene para utilizarlo Lo único que tienes que hacer Vamos primero con los multilayer Y vamos a abrir Este que dice Real Whiteness Le voy a poner Que sí Entonces al momento De activar este plugin Ahí está Así de sencillo Aquí ya puedes moverle A tu dry Depende de qué tanta Reverberación quieras O a tu wet Más bien Y aquí ya te puedes poner Todavía más exquisito En qué lado lo quieres Por ejemplo Tu dry A lo mejor lo quieres Tu dry Del lado izquierdo Eso estaría chido Y tu wet Del lado derecho Entonces nuestra reverberación Va a sonar De este lado Puedes hacer cosas locas Con esto ¿No? Está chido esto ¿Qué más? Aquí le puedes mover Especializadamente A tu hall A tu room A tu plate A tus early reflections Y aquí este que viene Es especial Incluso puedes ponerle Como solo A cada uno Vamos a escuchar El room Puedes escuchar El plate Y decir Quiero más plate Vamos a escuchar Las early reflections A lo mejor menos De estas Y vamos a escuchar Este que dice Especial Entonces ahora sí Ya le quitamos el solo Y vamos a escuchar Cómo sonarían todas Ahí te puedes poner Te repito A editar Cada una de estas Incluso aquí En la parte de arriba Viene como su control Seleccionamos Hall Y aquí tú puedes Moverle todavía El hall El tiempo de reverberación Del puro hall Aquí puedes hacer Lo mismo para room Lo mismo para plate Ahí nos vienen Todas nuestras Nuestras respuestas Ahí Ya vienes Todo 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 Hall Room Plate Early Special Quieres todavía Que este special Este Tenga más tiempo Vamos a subirlo Vamos a subirlo Hasta por acá Entonces checa Cómo suena special Y ya es cuestión De que le vaya subiendo Por ahí Y listo Aquí también le puedes Mover al predelay Y puedes hacer todavía Cosas más chidas Al momento de darle click Aquí en el reverb time A cada uno de estos Al hall también Mira lo mismo El predelay Ahí nos viene Y aquí le puedes mover Todavía para que nuestro Tiempo de reverberación Sea mayor Ya puedes crear Otro tipo de espacialidades Pero siempre con los samples Que ellos ya nos dieron Con las muestras Que ellos ya nos dieron Todavía aquí En cada uno de estos Porque se hace la suma De todos ellos Hasta abajo viene algo Que dice master En el cual le vas a poder Añadir una ecualización final Por ejemplo Aquí Nos viene esta Para que le hagas Le muevas a la ganancia Le muevas a la frecuencia Y le muevas aquí Al ancho de banda Prácticamente vienen Dos bandas Nada más Esta Aquí se divide Y estos tres knobs Del lado izquierdo Son tus primeras tres Tu primera banda Perdón Esta es la ganancia Esta es la frecuencia Y este es el ancho de banda Depende cuánto quieras Y cuánta frecuencia Quieres atenuar O si quieres Más bass Por ahí le puedes dar Pero de repente Se hacen esas frecuencias Molestas Aquí sobre los 300 hertz Y si no las quieres Pues aquí las puedes bajar Yo lo veo esto Más como para limpieza Y aquí le puedes dar Un poquito más de boost O si está muy chillona También aquí la puedes bajar Con esta otra Que más Normalmente Cuando tienes La versión de pago Aquí te dice Que solamente viene En rematrix full Vas a poder modular Vas a ponerle Meter aquí Reverberación Vas a poderle meter Drive Y meterle un compresor Más funciones Que están chidas Pero que lo puedes hacer después O sea Cierras este plugin Y abajo le metes un drive O le metes una compresión Aunque esto está chido Porque aquí puedes hacer Por ejemplo Drive nada más en tu ROM Y algo nada más en tu plate Y ahí como que especializarte En todo esto Ya te gustó eso Ya lo guardas Pero si no te gustó Nos vamos a otro preset Por acá Y al momento de abrirlo Te dice que si lo quieres guardar O no Que si no lo guardo Y no lo pones como New preset Se te va a borrar No importa Que se me borre Vamos a escuchar los demás Aquí este que dice Oil, iron and salt Ay cabrón Este está Este está bueno Y así vas a encontrar muchos Unos chidos Otros no Otros no tan chidos Resonator Por ejemplo Por ejemplo Muchos de estos Me están metiendo Como una resonancia Que no me gusta Y hace que lo quites después O que lo quites una vez por acá La puedes ir encontrando O para activar el ecualizador Le tienes que dar dos clics Aquí donde dice EQ Y ahí estaría Ya sería cuestión De que encuentres La frecuencia molesta Y la puedes atenuar Este plugin Lo puedes meter Como inserto directo A tu canal Aunque yo te recomendaría Que lo metieras Por un canal auxiliar Nuevo que hagas Y alimentas a los demás Por medio de bus Para que lo puedas procesar más Aquí no nos dieron el com No nos dieron el drive Y para que le puedas meter Todavía más cosillas por ahí ¿Qué más? Todo esto Le puedes editar Aquí como un panel extendido En cada uno de estos controles Por ejemplo Viene tu room Viene tu plate Viene tus early reflections En estos que tenían Vamos a ponerlo aquí Aquí ya venían activados todos Entonces lo que puedes hacer Es darle click aquí abajo Y nos viene un panel Todavía más especializado En donde vienen Nuestros filtros Que te decía Pero solamente en el hall Nuestros filtros ahora De nuestro room Nuestros filtros Bueno, nuestras dos frecuencias Nuestro ecualizador Del plate Y así te vas a ir uno por uno Después aquí en la parte de abajo Viene el panorama Para que veas Donde lo puedes mover Pero esta función Y también la de estéreo Para que lo hagas todavía Más a tus lados Solamente viene en Rematrix Full Por eso te digo Vienen unas cosas Que te quieren dar Y otras no Como que lo básico De hecho Este ecualizador también Y así interno De cada uno de estos Así por separado Si necesitas comprar La versión Full Pero no te preocupes Lo puedes ocupar Aquí en la versión Master Y aquí si te deja moverle Y darle una chuleadita ahí El chiste es que puedes Probar todo esto Todas estas cosas Que nos están dando Y ahorita nada más Fue los Multilayer Te puedes ir a este Blackstar Y te puedes Escuchar y buscar Hasta que te guste uno Y si no te late este Te vas al Boot 2 Vamos a ver Que onda con este Yo le bajaría más al Dry Y ahí puedes ir Haciendo tu Blend Creo que está chido Tenerlo Creo que vale la pena Y creo que Si te lo recomiendo Aunque debes de Probar A ver si te van a funcionar Todas estas Mira aquí viene El baño Vamos a ver Que onda con el baño Si suena baño Espero que esto Te haya gustado Ahora te quiero comentar De que manera Lo vas a poder descargar Y de que manera Lo vas a poder instalar Y quiero que Antes de continuar Por favor me ayudes Dejándome un comentario Aquí abajito Un te amo Eddie Un te odio Eddie Un Eddie Ya lo tengo O no lo tengo Cualquier comentario Que dejes Ayudas a que este canal Siga creciendo Y si todavía No estás suscrito Aquí al canal Ayúdame suscribiéndote Por favor Así que vamos a la instalación Entonces vamos a los pasos Para poderlo instalar Yo te voy a dejar el link Aquí abajito En la descripción De este video En donde te va a salir Aquí todo lo que Te estoy platicando Overload Audio Tools Y te dice que Solamente por una semana Va a estar Esa librería De la que te estoy hablando De hecho aquí arribita Dice Blackstar Studio Reverb Library No sé en qué fecha Sacaron esto Así que cuando tú Estés viendo esto Apúrale Descárgalo Ya viste que muchos Tuvieron problemas Con el pasado De que se llenaron Se acabaron las licencias Así que en el momento En el que estés viendo Este video No me cierres a mí Abre otra pestaña Y ponte a hacer lo mismo Que estoy haciendo Entonces lo que Tenemos que hacer Es descargarlo De aquí De hecho aquí En la parte de abajo Nos vienen todavía Más instrucciones Paso número uno Necesitas tener Rematrix Full La versión de pago O Rematrix La versión Player La versión gratuita Con las dos Te va a funcionar Después te dice Que tienes que hacer Una cuenta con Overload Si no la tienes Ve a hacerla No sé qué estás esperando Y si ya la tienes Porque si tú has seguido Mis videos Ya nos dieron un plugin Bien chingón Esta marca antes Entonces seguramente Ya tienes una cuenta Con Overload Si no aquí le pones Crear una Y la haces por dos Tres minutos Esta cuenta Rapidísimo Aquí viene para que Descargues Rematrix Player Para Windows de 32 Para Windows de 64 Y para Mac Yo voy a descargar Este Rematrix Player Para el de Mac Acuérdate que esto Es como el Como el Yo lo veo como Contact Obviamente no es De un instrumento Pero lo veo como Que va a haber una suite Que te va a dejar Meter este tipo de efectos O este tipo Si este tipo de efectos Entonces primero Tienes que bajar Esa suite Ese plugin Esa aplicación Y después tienes que Bajar la librería Lo que ahorita está Gratis por tiempo limitado Es la librería De Blackstar Studio Library Son reverberaciones Que nos va a incluir De hecho aquí nos viene Un poquito más Bueno ahorita te voy a explicar Más a detalle Que es lo que viene exactamente Pero es la librería Lo que nos están regalando Por tiempo limitado Esto quiere decir Que tú en cualquier día Mañana o en dos años Vas a poder descargar Rematrix Player Porque eso es Completamente gratuito Después vamos a tenerlo Que activar Así que primero ve Descarga Rematrix Player Instálalo Va a ser rapidísimo Hazte tu cuenta Obviamente Y después Antes que nada Le tienes que poner aquí Donde dice Download The Blackstar The Blackstar Studio Library Te quiero hablar un poquito Del peso y todo eso Por ejemplo Aquí Rematrix Player Viene solamente 142 megabytes No es mucho Estamos ahí Ligerones Y la librería 31 megabytes Yo pensé que la librería Iba a ser Como un 2 gigabytes Una onda así Dije Hijo de la fregada Pero está bien ligerita Entonces Vamos a aprovecharla Primero como te dije Tienes que instalar Rematrix Player Le pones Ya sabes Instalar Que estás de acuerdo Bla 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 Todo este show Para que se instale 181 megabytes Yo ya lo tengo instalado Pero tú instálalo Una vez que ya lo hayas instalado Acuérdate Donde descargaste El Blackstar Studio Acuérdate Exactamente Donde lo pusiste Yo lo tengo en mi carpeta De descargas Porque lo acabo de descargar De aquí Nada más le di clic ahí Y ahí se puso Entonces ahora Después lo vamos a tener Que arrastrar Para poderlo utilizar Ahorita primero Vamos a cerrar El Do Vamos a volverlo a abrir Vamos a abrir aquí Este de Rematrix Vamos a ponerle A ver si nos sale Ahí está Rematrix Player Ahora que estamos ya Aquí ya abrimos el plugin Y todo Nos va a salir de esta manera Y nos va a pedir Una activación Te recomiendo En buena onda Que seas paciente Te das cuenta Tengo otra playera En este momento Y fue porque En la mañanita No me estaba sirviendo La página de Overload Para poder activar Este plugin Y la única manera De hacerlo Es por medio De línea Creo que si hay Una activación offline Pero ahorita Lo quise hacer en línea O para sacar Mi activación Aunque sea Y la página No estaba funcionando Entonces Puede que se llegue a trabar Muchas personas Están intentando Ahorita adquirir Esta herramienta Entonces puedo Que se llene O algo así Sea paciente Si no te funciona Ahorita Tú ya tienes Tu licencia De todos modos Te esperas un poquito Despuésito Y todo El chiste Es que aquí Le tenemos que poner Donde dice Le das un click Al plugin Y todo Y nos va a salir Esta pantalla Que dice Que este producto Requiere una activación Gratis Entonces Le vamos a poner Donde viene Activar Y aquí es en donde Vas a poner El email Y el password Que ya tienes Con Overload Entonces Aquí viene lo chido Aquí es en donde Ya lo podemos activar Ya nos debe de estar saliendo Ya el serial number Y aquí en la parte de abajo Dice donde lo quieres activar Este plugin Lo puedes activar O en una computadora O en una USB O en un disco duro En algo externo Donde quieras Ahí lo puedes activar Y ya la hiciste Entonces yo le voy a poner Que ahorita se activa Aquí en esta computadora Entonces selecciona aquí This computer Va a empezarse a Activar todo Y te dice que listo Que felicidades Que este producto Ahora ya está activado Entonces ya tenemos el plugin Y ahora Que onda Que tenemos que hacer Porque no sale vacío Porque no vienen presets No viene nada Este es el plugin Que te digo que es Gratis Rematrix Player Cuando diga player Es gratis Cuando no diga player Es porque lo pagaste Y ahorita vamos a ver como Entonces aquí ya viene Las opciones y todo Pero esto no te va a dar Absolutamente nada Hasta que abramos la librería Entonces acuérdate Que esta librería Ya la teníamos Acuérdate la ruta Donde la tienes Porque es momento Ahora si de utilizarla Y de poderla importar aquí Y aquí ya es momento De que abras la ruta En donde está Este archivo Blackstar Studio Rematrix Y este es el que vamos a tener Que arrastrar aquí A nuestro plugin Checa como al momento De dejarlo allá arribita Ya nos sale como Con un símbolo de más Como que ya está a punto De pasarse Entonces Simplemente lo dejamos caer ahí Y ya nos va a salir Aquí del lado izquierdo Nuestros bancos Entonces aquí Con nuestros bancos Seleccionas uno de esos Y aquí en la parte de abajo Ya tenemos todos nuestros presets Esto quiere decir Que puedes cerrar este plugin Mira Checa como ya salieron Ahí los bancos Entonces Vamos a cerrar Vamos a abrir otra vez Vamos a abrir este plugin En otro canal Y vamos a ponerle aquí En Rematrix Player Si siempre dejas la ruta En el mismo lugar Ahí te va a estar respetando Ya tus bancos Y ya no los tienes Que andar cambiando Por eso Arrastralos Cuando ya los tengas ubicados Yo por ejemplo Ahorita lo tengo En la carpeta de descargas Y no va a estar ahí siempre Entonces mejor Mételo a documentos Ponle Rematrix Player Librerías Ahí hazle una ruta chida Que siempre sepas Donde está Por cualquier cosa Nada más hay que arrastrarlo Y ya lo vas a poder Empezar a ocupar Entonces ya nada más Es cuestión de seleccionar una Por ejemplo Massive Room Suena así Y aquí tienes tu Drive Y tu Web Para moverle Que tanto Web Quieres por ahí Vamos a poner Drive Room Smash Room Small Room Entonces aquí Viste que ya jaló Mira aquí podemos ir cambiando Estos son como para guitarra Monodimension Aquí lo puedes ya ir moviendo Para tener Mira Neumann Room Y aquí lo puedes ir quitando Drive Para tener más El puro efecto Entonces ya vimos Que ya nos está funcionando Tenemos aquí el Multilayer Y también tenemos Esta que dice Blackstar nada más Entonces Si quieres Hasta emular un baño Ahí está Sicilian River Aquí ya tienes Para activar el ecualizador De repente Aplicar un poquito más De limpieza Y te voy a moverle un poquito más Ahí a tu master Está bastante chido esto Espero que lo tengas Espero que lo aproveches Porque como ya te dije Es por tiempo muy limitado Solamente unos días No el Rematrix Player Ese lo puedes descargar Y siempre está gratis Sino esta librería De Blackstar Así que Yo considero que está chida Te vienen Hay varios baños Varios controles Te invito a que los A que los pruebes A que les des una oportunidad A lo mejor le quedan A tus voces A tus guitarras A lo mejor le quedan A las emulaciones Que quieres aplicar De tus reverberaciones Y te puede servir mucho Y te ahorras un barito Yo soy Eddie Proyector Musical Espero que esto te haya gustado Déjame tu comentario Por favor Por el amor de Dios Tu comentario Suscríbete Si todavía no estás suscrito Y dale like a este video De esa manera Ayudas a que yo siga haciendo Este tipo de videos Pero sabes también De qué manera puedes ayudar Si tú compartes este video A una persona O a un grupo O a alguien Que le pueda interesar Estaría chido Porque le ayudas A esa persona Para que tenga esta herramienta Y me ayudas a mí Para que también siga haciendo Este tipo de videos Nos vemos próximamente En otro video Bye bye Yo soy Eddie Proyector Musical Y te quiero invitar A que te suscribas A mi canal de YouTube En donde te voy a compartir Tips, consejos Y mucho contenido Más completamente gratis Si te dedicas al audio O a la producción musical Este es el canal Que tienes que seguir Sé parte de este gran equipo Y dale click a ese botón Que dice suscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!